Si no vieron el video anterior, puede ser que no entiendan esto. Ah, ¿no lo vieron? Ok, bueno, vayan. Vayan, repito y los espero. ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¿Ya volvieron? Ok, ya vieron que soy prisionero de los videojuegos. Lo que me hizo hacer el click para dejarlos fue la invitación de los amigos del barrio para ayudarlos con un proyecto. Tenían que hacer una carroza, una carroza, así como la de los carnavales, pero no era para carnaval. Abro un paréntesis, las nuevas corrientes de social marketing sugieren que hay que invitar a inscribirse en el canal. No basta con los mensajes como este que acaba de aparecer acá abajo, sino que hay que invitar a los espectadores interactuando. Así que voy a interactuar. Para no perderse ninguna de las historias de esta narrativa, inscríbanse al canal. No cuesta nada y da un beneficio de la gran 7. Cierro paréntesis. Fueron unas semanas a full preparando y aplicando papel mallé y pintando. El tema de la carroza había sido creado por uno de los muchachos, Jorge Riani, con la ayuda de su padre. Se trató de un tipo de competencia entre los cuartos años de las escuelas secundarias. El primer premio era más que tentador. El viaje a Bariloche para todo el curso. Segundo premio, 20 pasajes. Y el tercer premio, solo 10 pasajes. Ahora, ¿por qué Bariloche? Bueno, es una localidad de la provincia de Río Negro. Es conocida por ser el destino principal del viaje de egresados secundarios en Argentina y en Uruguay. El primer contingente estudiantil, piensen, llegó en 1947. Saquen la cuenta. Hasta el día de hoy mantiene liderazgo en el país. Pero volvemos a mediados del 84. En aquella época, uno no se sacaba tantas fotos como ahora. Hoy día, si no publicamos en Instagram la media luna del desayuno, es como que nos falta algo. En los años 80, había que tener la cámara fotográfica preparada con el rollo. O tener un rollo nuevo para ponerlo en la cámara. Y muchas veces, si el evento no valía la pena, ni siquiera empezábamos un rollo nuevo. Porque después tenemos que esperar sacar todas las 36 o 24 fotos. O si no, revelarlo así como estaba y desperdiciar la mitad del rollo. En fin, según tengo entendido, no hay fotos de la carroza. Solo la anota en el diario local de mi ciudad de aquella época. Un padre había ofrecido su casa para montar la estructura. Creo que también puso el tractor para remolcarla. Ese 27 de septiembre, en la noche del desfile, yo iba en el tractor, haciendo de sonidista. ¡Qué caradura! Había ofrecido mi equipo Pioneer con modestísimos 40 vatios de potencia. Bien, la parte más relevante de este relato no es la carroza, tampoco el hecho de que haya dejado los videojuegos. Durante la construcción de la carroza conocí a una compañera de curso de los muchachos. Cristina se llamaba. Una rubicita de ojos azules impresionante. Era la delicadeza en persona. Hablaba con tono bajo. Una sonrisa contagiosa. Y yo que, no sé, una cosa lleva a la otra. Ella era un encanto. Bueno, nos arreglamos. La carroza no ganó el primer premio. No ganó el segundo. Salió tercera. O sea que habían ganado solo 10 pasajes gratis a Bariloche. Y con ese resultado yo quedaba totalmente fuera de las posibilidades de acompañarlos. Con Cristina nos vimos algunas veces más. Hasta que un día hablé con ella. No recuerdo exactamente qué le dije. Me sentía en culpa por hacerla sentir mal. Pero lo mejor fue cortar. En las relaciones esto pasa muy seguido. Pero en mi caso había otro tema. Ya de esto vamos a hablar más adelante. ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces cortaron con el novio o la novia? Me lo pueden contar en los comentarios. Llega el momento de la nueva carrera universitaria. Licenciatura en Comunicación Social. Voy a conocer muchos amigos. Algunos de ellos serán muy especiales en mi vida. Pero se los cuento en el próximo video. Amici. Ci vediamo la próxima. Una carroza cargada donde estaba la representatividad del saber, la representatividad de la justicia, la representatividad alegórica del comercio, en virtud del perfil que tenía nuestra escuela. Había, por ejemplo, precisamente Sideward, estaba pintado totalmente, creo que de plateado o dorado. Una persona era totalmente plateada, otra era totalmente dorada. Una representaba Hermes o Mercurio, que es el comercio. También había una torcha gigante que giraba con un motorcito. La verdad que era, como resultado, estaba muy bien. Lo que pasa es que era algo muy fuera de contexto. No ganamos, perdimos, pero sí ganamos esta gran fusión de amistad. Fue muy divertido. Recuerdo momentos muy gratos durante esos fines de semana, trabajando en la preparación del papel mallé y el pintado. Y nunca me voy a olvidar, por supuesto, aquella tarde que entraste con tus amigos del barrio, que eran mis compañeros de curso. Me quedé muda, embobada. Fue un flechazo. Ese rubio de cabellos ondulados que se parecía mucho al actor de La Laguna Azul me dejó totalmente paralizada. Pero bueno, son gratos recuerdos que tengo guardados en mi memoria y en mi corazón también. Te mando un besote. Mi primer gran amor, ¿no? No sé si lo sabés, pero sí fuiste mi primer gran amor. No sé si lo sabés, pero sí fuiste mi primer gran amor. Gracias.